Sí, sí, te acuerdas bien, efectivamente. Quienes estuvieron ahí platican que el entonces vocero de Ramón Aguirre, que era jefe del gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, el michoacano Humberto Romero, al ser interrogado por los reporteros de otros países que estaban aquí con calidad de corresponsales, pues dijo que no sabía exactamente cuántos muertos había provocado el sismo de 1985. Empezaron a decirle a los reporteros algunas cifras, mil, dos mil, y la respuesta de Humberto Romero entonces pasó a la historia. Pónganle ustedes los que quieran. Hubo más de 10.000 muertos, según los conteos no oficiales, de la gente que perdió a sus familiares, a sus amigos, más de 10.000 muertos en 1985. Hoy la cuota es mucho menor, la cuota es mucho menor, pero igual de dolorosa. Sí hemos avanzado algo en estos 32 años. Hay nuevas disposiciones para que las constructoras edifiquen. En los casos en donde lamentablemente edificios que colapsaron, construidos después de 1985, después de que esta nueva legislación entrara en vigor, lo que asomó fue la corrupción. Otra vez, la corrupción. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias!